No, estamos acá, Marcelo, te aguantamos, dale. Y viene la bomba, tercer trago. Sí. Ya nos vamos, es cortito, te decime. Me fascinó, maravilloso, eran dos ángeles. La chica que hace de angelito, me vas a acordar al angelito que yo pongo arriba de mi árbol. Y lo que más me impresionó fue el... The Rift to Rome. ¿Qué dijo? ¡Salud! No sé, eso dijo Moria. Perfecto, el Fizic to Rome. Fizic to Rome. ¿Y el puntaje sería para Gladys? No, un 10, de una. Va, el rol. Un fin de mi amor. Gracias, mi vida, un beso. Gracias, amor, que es tremendo. Nada, la jurada del exilio, tremendo. El rol le gustó. Le gustó el rol.